A ver, ok, antes de empezar el video, lo que quería decir es que vayan a apoyar un nivel, Kinetics, es un nivel donde yo participé, es una megacola organizada por Conra, y sinceramente es un nivelazo, es el nivel que inspiro a este montaje, así que vayan a apoyarlo, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.